Música Para que a nadie se le cuente, en la gente 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 se le cuente. Y para Sergio Viti, para un mi mamá, salud, salud, salud. Somos dos amores caminando, luchando con el rey enero Somos dos amores imposibles, saliendo con el rey enero Somos dos amores caminando, luchando con el rey enero Somos dos amores imposibles, saliendo con el rey enero A nuestra vida nos vemos en un rey enero A nuestra vida nos vemos en un rey enero Para que nadie se dé cuenta, para que nadie se dé cuenta A nuestra vida nos vemos en un rey enero A nuestra vida nos vemos en un rey enero Para que nadie se dé cuenta, para que nadie se dé cuenta A nuestra vida nos vemos en un rey enero A nuestra vida nos vemos en un rey enero A nuestra vida nos vemos en un rey enero A nuestra vida nos vemos en un rey enero A nuestra vida nos vemos en un rey enero ¡Vamos con la baila! ¡Vamos con la bolsa! Y seguimos, seguimos. Se me da con mucho cariño para...